Hola a todas mis amigas, bienvenidas a Abordados a Mano con Mickey Roo. Vamos a continuar realizando nuestras frutas que tenemos en este frutero. Hoy vamos a realizar el bordado que le apliqué a esta lima, vamos a hacer este bordado el día de hoy. Este bordado es muy fácil, muy práctico, muy rápido y muy sencillo. Vamos a pasarnos a nuestro muestrario y aquí en nuestro muestrario yo ya dibujé, no soy muy buena dibujante pero ya ya este dibujé lo que es la redondez de una lima. Vamos a aplicar, más bien le apliqué, ahora voy a utilizar un tono, un tono pasto, un verde pasto más bien. En doble hebra voy a trabajar hoy. Primeramente realizamos líneas en diagonal, así como lo tenemos aquí de izquierda a derecha. Ahora lo vamos a realizar a lo contrario. Bueno, vamos a comenzar y volvemos a realizar nuestras líneas en diagonal. En la lima la tengo en un tono verde matizado. Ahorita estoy ocupando un solo color que es un verde, verde pasto y estamos trabajando con doble hebra. La separación es un poquito más de un centímetro. Así vamos a rellenar nuestra lima con nuestras líneas diagonales. Bueno, ahora nos pasamos del lado izquierdo dejando la misma abertura o distancia más bien de una línea a otra. Como les indiqué, este bordado es muy fácil. Solamente es ir haciendo líneas. Muy bien, aquí terminamos nuestra última línea en diagonal. Aquí metemos a la tela y salimos un poquito más arriba. un poquito más arriba. Bueno, ahora vamos a hacer líneas en vertical, pero por debajo de todos estos taches que tenemos vamos a hacer nuestras líneas en vertical. aquí metemos a la tela. Vamos a hacer una línea, una línea así, dejamos esta línea sola y continuamos en la siguiente. Una sí, una no y así vamos a ir trabajando nuestras líneas en vertical. dejamos, dejamos, salimos hasta acá, dejamos esta libre y hasta acá salimos. terminamos de realizar todas nuestras líneas en vertical. salí en este extremo. Vamos ahora a trabajar en horizontal. Bueno, vamos a ir amarrando todo lo que son nuestros taches que se ven aquí. Vamos a ir pasando más bien nuestro hilo y vamos a dar un amarre pasando al siguiente tachecito. así vamos a ir amarrando en esta forma. acomodamos acomodamos eso muy bien. ya terminamos ya terminamos esta línea. Vamos a meter ahora a la tela. ahora salimos hasta acá. aquí amarramos lo que fueron, bueno, más bien formamos lo que fue un asterisco. aquí abajo solamente vamos a ir amarrando estos taches que son simples, no hay ningún asterisco. estos también los vamos a ir amarrando. de la misma forma, vamos a pasar nuestro nuestro hilo por debajo, más bien la aguja, pasamos y amarramos nuestro primer tachecito, pasamos nuevamente por debajo y nos pasamos al siguiente. nuevamente nuevamente volvemos a hacer lo mismo esta puntada también puede quedar muy bien en unas esferas aquí 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 metemos a la tela y nuevamente nos volvemos a pasar hasta acá abajo donde vamos a formar nuevamente aquí se forma nuevamente lo que va a ser un asterisco volvemos a amarrar aquí y así vamos continuando en cada una de las líneas vamos a ir amarrando por debajo más bien pasamos por debajo de nuestros hilos nuestra aguja para ir amarrando aquí subimos un poquito así que no se nos quede muy hasta abajo nuestra línea también y de aquí nos pasamos hasta acá arriba para seguir amarrando nuestros nuestros taches vamos a ir aamos a a a a a a a a bueno aquí ya nos encontramos rellenando lo que es la parte de arriba de nuestra lima en el contorno le realizamos puntada hacia atrás muy bien aquí ya terminamos de esta forma nos quedó nuestra lima es la misma que le aplicamos a la lima que tenemos aquí en nuestro frutero con la diferencia que fue un hilo matizado se ve diferente y aquí lo aplique en un solo tono bueno mis amigas espero que les haya gustado en el próximo tutorial vamos a realizar la puntada que lleva aquí en esta manzana y para mi amiguita rachel la puntada que lleva aquí los tejocotes es la puntada de red sencilla yo les quise enseñar otro otro tipo de puntada para esta fruta por eso es que la cambié pero esta es puntada de red sencilla bueno mis amigas gracias por haber visto mi video y nos vemos hasta la próxima espero que me regalen un me gusta y pues hasta la próxima muchísimas gracias por su atención gracias Gracias.